Voy a cantar un corrido No me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín, enana del gobierno El capitán le pregunta cuál es la gente que manda Son ochocientos soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda El coronel le decía cuál es la gente que guía Son ochocientos soldados que trae por la sierra Mariano Mejía El general le decía yo te concedo el indulto Pero me vas a decir cuál es el jurado en la casa que juzgó Valentín como era hombre de nada le dio razón Yo soy de los meros hombres los que han inventado la revolución Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe por tu religión me van a matar Vuela, 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 palomita, pararte en aquel cortín Estas son las mañanitas de un hombre valiente Que fue Valentín ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Vuela, vuela, 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 vuela!